¡Suscríbete al canal! Si algunos de vuestros comentarios no los he leído porque no los habréis puesto en el momento en el que lo estoy grabando esto o lo que sea porque sé que algunas cosas que vosotros me sugerís las uso aquí así que ya digo que si algo de lo vuestro no entra es por eso más que nada y vamos a entrar directamente allí dentro voy a cronometrar esto un poco porque no quiero que dure demasiado aquí están los guardias Saludos forastero, caminos sobre el suelo sagrado, esta es la hermandad del durmiente ¿Qué es lo que te trae por aquí? Quiero hundirme a vosotros Soy nuevo aquí, quería echar un vistazo a vuestro campamento Hombre, si le miento sí quedará mejor, pero no quiero mentir Estoy nuevo aquí, quiero que los forasteros sean bienvenidos Pero es importante seguir nuestras reglas, los forasteros no pueden entrar en ciertas partes Necesito una armadura, no, esto me puede vender una armadura de hecho, creo Una armadura de templario como la que llevo yo, tienes que ganártela, pero puedes llevar un taparrabos de novicia, es mejor que nada Pero no te saldrá gratis Me vale 500 pepitas, la hostia, atrás ¿Y cómo van las cosas en el campamento? No se lo quiero preguntar De hecho voy a bajar un poco el volumen de esto porque sé que a veces está un poco alto y puede molestaros un poco Porque no escucháis bien mi voz, así que lo bajo un poco más De hecho a mí me molesta un poco porque no oigo bien lo que yo mismo digo, así que supongo que es un poco extraño para vosotros De hecho yo no lo oigo bien porque uso auriculares, no uso altavoces Lester, este tío será bastante importante en la historia ¿Quién eres? Soy Lester, me ocupo de los forasteros que llegan aquí Es suerte de no haber hablado a Balnavib, no se permite que los forasteros hablen a los gurús No fue suerte de hecho, sabía que no podía hablar con él La primera vez que vine sí que hablé con él, lo que parecía más importante Pero quiero hablar con tu señor, no, háblame del campamento, no, quiero convertirme en un miembro de la maldad, no ¿Cómo puedo orientarme en el campamento? ¿Cómo puedo enseñarte los lugares más importantes? Bueno, pero quiero hablar con tu señor Olvídelo, estoy seguro de no poder ayudarte con ninguno de tus problemas Háblame del campamento, venga ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué sabes de la hierba? ¿Qué puedes decirme del durmiente? Háblame de las cofradías ¿Qué son las cofradías? Los gurús son la cofradía más importante, son el espíritu de este campamento Ya que poseen un gran poder, los templarios utilizan sus poderes espirituales para combatir Tienen una fuerza de voluntad sintomable, no deberías enfrentarte nunca a uno de ellos Por lo que a mí respecta soy novicio, deseamos el durmiente y hacemos todo el trabajo del campamento Algunos novicios se les permite pasar a formar parte de los gurús, pero para llegar tan lejos necesitas estudiar durante muchos años ¿Pero cuántos años llevan estos encerrados aquí en serio? ¿Por qué no sé? ¿Llevarán 5 años como mucho? Bueno, no necesito que me indique el camino Porque sé dónde está el Korkalom Dios, nunca me aprendo su nombre Korkalom, se llama o algo así Sé dónde vive más o menos, así que no me hace falta la ayuda de este tipejo El campamento puede llegar a ser muy confuso y tiene un montón de gente con la que hablar Si no, el campamento viejo tenía una estructura bastante sencilla en forma de rueda Este está completamente descampado por Tokiri y es muy difícil encontrar lo que buscas si no tienes un mapa o si no lo sabes muy bien Yo por suerte me pasé muchísimos meses aquí dentro, así que sé más o menos cómo llegar a las zonas que necesito Y además este campamento como podéis ver tiene varios niveles Es decir, que algunos de los personajes importantes están arriba, lo cual dificulta aún más el encuentro de dichos personajes Si no me equivoco, el Korkalom, este Korkalom, vivía por aquí arriba Por alguna parte, aunque puedo equivocarme, la verdad ahora que lo pienso, ya no me acuerdo tan bien de dónde estaba su choza A ver, esta seguro que no es la suya porque es muy chiquitita Me acuerdo que la suya era más grande y tenía varias habitaciones incluso Esta es la harina de los tipos, estos me entrenaron bastante bien en mis anteriores veces, me han dado bastante fuerza y tal Me ha parecido bastante curioso siempre en los Gothic que cuando le dices a un tío Enséñame a ser más fuerte, ponemos 5 fuerza Un tío te dice, pues para ser más fuerte tienes que levantar pesas Y tú dices, hostia, de repente soy más fuerte Más o menos así me lo imagino A ver, ¿quién es este? Este es Kane, no quiero hablar con Kane Suena a villano, suena a un hombre de villano A ver, creo que ese es su choza Voy a guardar antes de entrar Sozo noob porque saber qué opciones de hablar tengo con él Y su guardaespaldas, a ver si me va a dejar entrar Pasar, guardaespaldas de Kalem Me ha dejado pasar sin querer preguntarme nada Este es su laboratorio, sí, ahí está Cor Calom Calom Tengo que aprenderme su nombre Tiene un montón de cofres ¿Puedo robarle directamente la fórmula? Seguro que sí No, no, no tengo anzúa, no puedo abrirlo Vale, Luna me acaba de decir que está orgullosa porque acaba de matar a Gammon por primera vez Cosas del WoW Vale, dime cosas ¿Qué quieres? Me gustaría ingresar, no, ¿qué clases de experimentos necesitas? Bla, bla, bla A uno de los mercaderos de campamento viejo le gustaría tomar Tener una fórmula ¿Se lo digo? Venga Mis fórmulas no están a la venta ¿Será, cabrón? ¿Qué clases de experimentos realizas? Mi investigación tiene lugar a un nivel que no comprendes, muchacho No me hagas perder el tiempo ¿Será, cabrón? Eh, me gustaría ingresar en la hermandad Tengo entendido que eres el maestro de los novicios y que tú decides quiénes pueden ingresar No tengo tiempo Mis experimentos son demasiado importantes para que pierda el tiempo con nuevos novicios Confiar en el juicio de los Baal Cuando digan que estás listo para vestir la túnica del novicio, vuelve a verme ¿Será, cabrón? O sea, que no me ha dicho básicamente nada Tengo que comprar ganzúas para poder Eh Tengo que comprar ganzúas para poder, eh Forzar su cofre Que supongo que ahí es donde está su fórmula A menos que la lleve encima y tenga que matarle Espero que no La verdad es que no me acuerdo cómo la conseguí la última vez que jugué a esto Eh ¿Dónde? ¿Dónde puedo comprar una ganzúa? Ahora es lo difícil ¿Quién puede comerciar conmigo? Ah, me acuerdo Abajo había un herrero, claro Abajo había un herrero Voy a bajar abajo Ese herrero, de hecho No sé si tenía un bug o algo así Lo recuerdo vagamente Que podía sacar, en teoría, dinero infinito con su herrería Porque podía hacer infinitas espadas Pero no me acuerdo cómo exactamente lo hacía Así que No sé si lo podría hacer ahora Tampoco quiero hacerlo Porque no será un truco propiamente dicho Pero sí que es una especie de trampa Se llama exploit en inglés Menos así lo llaman en el WoW A ver Darion, sí, Darion Eh, hola, soy nuevo y me gustaría conocer el campamento Entonces has venido al lugar equivocado Desde que los templarios empezaron a prepararse para la batalla Hemos estado trabajando día y noche No dispongo de mucho tiempo para preguntas Así que no me molestes A menos que quieras comprar algo Sí que quiero comprar algo A ver, ganzúas ¿Dónde tiene ganzúas? ¿Tiene ganzúas este tío siquiera? No me digas que no tiene ganzúas ¿En serio no tiene ganzúas? ¿Por qué un herrero no tiene ganzúas? Ah, tiene pepitas No quiero pepitas Quiero ganzúas A ver, ¿alguien más me puede vender algo? Hay un tipo que vendía cosas Allí a la derecha Creo que vendía pociones No sé si me daba una poción gratis o algo así Si no venía al campamento O incluso si no lo hacía No me acuerdo Vaya Lo difícil no ha sido llegar aquí Lo difícil es Encontrar una ganzúa Acércate más Todos los recién llegados Estrogo reciben un regalo de bienvenida ¿Qué tienes para mí? Aquí, toma Tienes tres rollos de hierba del pantano Es la escuda del norte De la buena Puedes obtener más cada día Pero si quieres una cantidad mayor Que la que tu heración diaria Tendrás que pagar Si encuentras vallas Y llevas de los senderos Entre los campamentos Puedes traerlas Yo las compraría Eh... He venido a recoger Mi relación diaria Ya la has tenido, dice Quiero negociar A ver, ¿tú tienes? Por favor, dime que tienes Dios, ¿por qué no veo los objetos? Me parecen invisibles, ¿no? Sí, me parecen invisibles estos Pero creo que son porros Voy a fumarme esos porros A ver qué me dan Eh... Varios Oscura del norte A ver qué pasa si me la fumo Experiencia de más 10 Pues... Si me fumo otro Tendré más 10 de experiencia Aparentemente Te hace más sabio Fumar Eh... Chicos, no lo hagáis en la vida real Fumar es malo para vuestra salud Sobre todo fumar drogas Porque eso os daña la mente Permanentemente Tengo un amigo que ha estado fumando Muchos años Y ahora prácticamente No se entera de nada Lo que pasa a su alrededor Es un poco triste Nunca lo he probado Ni quiero probarlo de verdad Prefiero llevar una forma de vida sana Por eso me alcoholizo cada tarde Eh... A ver ¿Dónde puedo...? No, tampoco probéis el alcohol, eh Eso también es malo ¿Dónde puedo comprar Una maldita ganzúa? Necesito al menos 3 Porque si no Creo que no llegaré a abrir Un cofre Eh... No vicio Baal No puedo hablar con los baales Tengo que hablar con Algún mercadero o algo así Dios mío Ya no me acuerdo De dónde se pueden comprar ganzúas En este maldito pueblo No digas que tendré que correr de nuevo al campamento viejo Para encontrar una maldita ganzúa Si solo pudiera forjarlas yo No sé si se puede De hecho No creo Creo que no se puede Allí está el pantano Que es una zona bastante peligrosa Está llena de unos... Gord Naran ¿Qué estás haciendo aquí? Aseguró que ningún tiburón de la cienaca se acerque demasiado al campamento Yo en todo lugar me mantenía alejado de esas bestias Contra ellas no tienes la más mínima posibilidad Ahora no me molestes más Necesito estar con ojo de avisor Por eso está mirando hacia allí Y no hacia el pantano Que es donde están esos tiburones raros Son bastante asquerosetes esas criaturas Y daban mucho miedo cuando yo era pequeño Pero... Ahora me dan más miedo aún Porque sé que no puedo contra ellos de ninguna manera Porque incluso en antaño Cuando era muy bueno este juego No podía matarlos Pipa de agua A lo mejor alguno de estos tiene un cofre o algo Con una ganzúa o algo Joder, no tenía que haberme gastado las tres ganzúas esas que tenía En intentar abrir ese maldito cofre que había bajo la torre Ahora me arrepiento bastante, la verdad No sabía que tengo que traerme ganzúas Ni siquiera me acordaba de que había cofres en su hogar En el hogar del car... Cor... Cor... Calom Cor... Calom Corcalom Creo que así es como se llama Ya me acuerdo de su nombre Vale, aquí evidentemente no voy a comprar nada Así que no sé qué estoy haciendo en esta zona Aquí puede que sí A ver, no Eh, ¿cómo se llama este? Gorim Dime, Gorim Dime, Gorim Deja de masturbar esa cosa Dime Joder, levántate y dime Eh... Sí, muy bonita tu entrepierna A ver Por favor, háblame Sí, muy interesante lo que estás haciendo Háblame Hola, ¿qué tal? Estoy hecho polvo, tío Llevo dos días entrando Enteros trabajando sin parar Ah, Locke debería haberme elevado hace mucho Siempre paso lo mismo con ese Lo más probable es que esté dormido en su pieza ¿Y por qué no vas allí? Ah, no Le picas una buena patada en el trasero No puedo irme mientras va al lado donde esté al mando El trabajo tiene que estar hecho como sea Pero podrías ir allí a mi lugar Le encontré ya es bajo la laboratoria del alquimista con calor Con el fortuno Diré que se mueve el culo para acá Bueno, una quest Bastante sencilla, aparentemente O sea, no puedo irme y se va Eh, qué buena me dará experiencia A ver, ¿tú cómo te llamas, Niras? Hola, soy nuevo Que el durmiente te acompañe, forastero ¿Qué puedes contarme acerca de este lugar? Bueno, los gurus son la gente más importante que hay por aquí Predican las palabras del durmiente E imparten las visiones de nuestro amo a los novicios Por supuesto, él está demasiado agotado como para hablar en persona contra el mundo Pero algunos días nos habla en el patio del templo Y nos revela la palabra sagrada del durmiente Entonces, ¿qué dice? Bueno, la verdad es que no me importa Porque estos son los fanáticos que están ahí Con el cerebro más lavado que Que los de la tele Y no me interesa nada lo que me puedan decir La verdad, solo quiero una maldita GANZU-A GANZU-A No vendes ganzúas, no me interesas Tú tampoco Joder, que el herrero no tuviera ganzúas Me parece insólito Y Dios, que grande me parecía este campamento cuando era menor Y ahora veo esto y me parece tan cutre, tan pequeño Fijaros en esa entrada Al templo sagrado Me parecía enorme y súper épica Pero ahora la veo Diminuta A ver Estos no creo que me vendan nada Horu Horu, Melvin Novicio A ver, Horu ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy enseñándoles la palabra del durmiente a los novicios Yo también soy novicio, pero pronto seré un baal Uno de los gurus Incluso he hablado con Iberio Él es el elegido Me ha dicho que si trabajo duro, pronto seré un maestro Pero todavía no No hay prisa, ¿entiendes? Puedo convertirme en maestro en cualquier momento En cualquier momento estoy satisfecho con mis actuales tareas Eh, blablablabla No, quiero ganzúas Melvin, esto es del campamento viejo, fijaros Hola, no eres del campamento, ¿verdad? Hola Bueno, ahora sí lo soy Abandoné el campamento viejo hace una semana Dije a mi amigo Dusty que viniera conmigo Pero prefiero esperar Conozco a Dusty, hablé con él un rato Si vuelves a verle, dile que fue una tontería quedarse ahí Esto es 10 veces mejor que sufrir los abusos de los guardias del campamento viejo Se lo diré si vuelvo a verlo Vale, una quest completada Bueno, cuando vaya a ver al tío ese Un poco de experiencia nunca viene mal, ¿no? Me queda poquísimo para subir el nivel, de hecho Templario Eh... ¿De dónde demonios puedo conseguir una ganzúa? Red, estoy por volver Let me pass Me estoy bloqueando tu camino Hola, ¿dónde vas? Hola Llevamos a Corcalón la secreción del raptador de nuestros hermanos, la vieja mina Van a la mina, mina vieja, que clase de secreción es esa Lo obtenemos de los mantibulos de los raptadores Si sabes cómo hacerlo, puedes extraerla sin perder la secreción Eh, ¿puedes decirme cuándo conseguir una...? ¿Puedes decirme cómo obtener la secreción de un mindcrawler? Claro No lo sabía ¿Por qué necesita Corcalón la secreción? Por lo que yo sé con ella elaboro una poción que incrementa los poderes mágicos de un novicio Hola Desde que estamos preparándonos para una gran invocación, necesitas grandes cantidades de secreción Bla, bla, bla No estoy escuchando a nadie Déjame pasar Que no estoy en tu camino, joder Básicamente ha dicho que quieren invocar al durmiente, sea quien sea su dios Y... 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 A ver... Allí... No, porque arriba está el alquimista este, ¿verdad? Y por aquí... Por aquí hay una arena con un baal y tres novicios Maldita sea Vale, en realidad estoy por volver al viejo campo y conseguir una ganzúa de allí Porque si no, veo que... Estaré horas aquí dando vueltas Sin conseguir nada interesante en realidad Voy a intentar abrir algún cofre Ese cofre, por ejemplo Espero que no me maten donde me intento No Sos un noob Y... Espero encontrarme con una ganzúa ahí Porque me serviría de mucho No puedo abrirla porque está cerrada y no tengo ganzúas Tío, ¿seguro que no vendes ninguna ganzúa? Vale, Mike Pulpita Hoja Hoja Acero Acero Virote Flecha Porra Clava Hacha Martillo Porra Espada Y ya está Hijo de la gran... ¡Ah! Quiero una ganzúa ¡Dadme una ganzúa, malditos! ¡Dadme una ganzúa! Si no me vuelvo loco, voy a hablar con el vago de momento A ver si puedo hacerlo trabajar o algo Tiene que estar aquí en alguna parte durmiendo ¡Hey! ¡Ese seguramente no es el novicio! Aquí está Fumando Me llama... Me manda a Gorim ¿Qué? ¿Cómo? Estoy aquí para recordarte que tienes que sustituirle Mueve tu culo hasta las trituradoras de hierba O te la cargarás No intentes seguir a volver a jugar conmigo mamón ¿Será cabrón? ¿Le pego? Quería acordarte que... Oye, te he dicho que te vayas por ahí Vale, ¿qué anotación en el diario hice? El sustituto de Gorim Parece que... Quizás debo darle un empujoncito ¿Le tengo que matar con puños o con armas? Voy a guardar que seguro que me mata Porque sos un noob Ya sabéis Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe ¿En serio? No puedo matar ni a este tipo Brutal Pues... A ver... Lo que voy a hacer entonces es parar la grabación aquí Volver al campamento viejo Eh... Conseguir una ganzúa Bueno, eso ya lo veréis en vivo Porque cuando vuelva Volveré a grabar esto Así que nos vemos un momento Debido Y bueno, como veis ya he llegado al campamento viejo. Tengo que hablar con varias personas aquí. Si mal no recuerdo tengo que hablar con el tipo este que esperaba a su amigo, pero su amigo pasó completamente de él, pedazo amigo. Debería disuadirle de ir con él porque, vamos, yo no iría con un amigo así. Y también tengo que hablar con el tipo que quería que llegara a su relevo. Creo que este es el primero con los que quiero hablar. Eh, sí, Dusty. El de Metal of Honor. Estaba en el campamento de la secta y me encontré con Melvin. ¿Y qué te contó? Parece ser que le gusta más que ser acostado por los guardias. Oye, tío, a ver si él va a ser el único que se lo pasa bien. Tengo que ir allí, pero nunca conseguiré salir al campamento. ¿De verdad? ¿Por qué no? Los guardias han entrado y que quiero marchar me parece que he hablado demasiado. Necesito por lo menos 100 pepitas para superar a los guardias. Joder. Vamos, que no me da experiencia por haber hecho este viaje. Será que habrá... Ahora, tengo que hablar con... Con el tipo que estaba cansado de estar aquí de guardia y quiere un relevo. Este estaba cerca de... Ah, bueno de verte, mi hijo. ¿Cómo se trata de tu contribución diaria? No me gusta ser un problema muy grande, ¿verdad? Mmm, vale. Tengo que pagarle cada día a este tío, aparentemente. Sigue. ¿Le he dado 10 pepitas? No te preocupes de nada aquí en el... Joder, le estoy dando demasiado. Tendría que haberle pegado. No se ve que tengo 10 pepitas yo. Pensaba que tenía menos. Este es el tío que siempre se queja de que corro por aquí. Fuera. Y el guardia tiene que estar... Tiene que estar en la otra parte del mundo. Tengo... No sabía que tengo dinero yo. Sí que tengo dinero. Joder, y he gastado 10 en nada ahora. Madreta sea. En 50 días me gastaría lo que cueste una armadura. Uy, que me caigo. El guardia ha estado por esa zona, si no me equivoco. ¿Y dónde conseguir una... Una cosa de estas? ¿Cómo se llama? Una ganzúa. Pues no tengo la menor idea, pero hablaré con el herrero. A ver si el herrero de este campamento sí que tiene alguna para venderme. O no es para intercambiarme por cualquier tontería que pueda tener ahí. Lavador, sí. ¿Dónde estará el guardia que tenía que hacer el relevo? A ver si lo encuentro. Este no es. Cavador, Cavador. Creo que es ese el que está ahí a lo lejos. Fletcher? Puede ser Fletcher de hecho. Fletcher? Es acerca de Neck, sí. Es acerca de Neck, sí. Creo que lo he encontrado. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he puesto las ratas. No, no, maldita sea. Eso quiere decir que ahora tengo que dirigir todo esto. Esperaba que volviera. Tengo un problema. Eh, ¿cuál es el problema? Estoy hasta el cuello de deudas con Scatty. Ahora que sabe que estoy haciendo el trabajo de Neck, se presentará todos los días. ¿Por qué no te le miras a ver que voy a dar más dinero? Y tampoco me da ninguna experiencia. Pero qué demonios. Espera, había conseguido un amuleto. El amuleto de este tío. ¿Qué puedo hacer con él? Voy a poner menos protección contra la más 5. Vale, esto no tiene ninguna continuación. Aparentemente, ¿dónde está la forja? La herrería. Está aquí. Muy bien. Pues tío... No, tú no. Tío, uno, como te llames. A ver si tienes una ganzúa. No me digas que no tiene... ¿Dónde demonios consiguió una ganzúa? Maldita sea. Vale. Este capítulo se está prolongando demasiado, me temo. Y no sé dónde conseguir una ganzúa. A menos que... Ay, Dios mío. Lo siento. A menos que tengan que robarla de alguna parte. Voy a guardar aquí, de hecho. Y... Voy a ver si la puedo robar de aquí. ¿Cómo se...? No, no puedo robar su cofre. Está cerrado. No me toques. No me toques. Pues me temo que tendré que parar aquí el capítulo y preguntaros a vosotros para que en los comentarios me digáis dónde demonios puedo conseguir una ganzúa. Porque sin una ganzúa no puedo abrir esos cofres. Y sin abrir esos cofres no sé... No sé siquiera si está ahí la fórmula. Creo recordar algo así como que sí que estaba en el cofre. Pero sin ganzúas no puedo ni imaginármelo. Bueno, no puedo hacer más que imaginármelo, de hecho. Así que necesito vuestra ayuda para saber dónde puedo conseguir una ganzúa fácilmente. Y en el próximo capítulo ya llegaría el campamento del pantano otra vez. Y intentaré abrir eso. Además, no sé por qué no me ha dado experiencia en ni una quest ni la otra. Porque yo hice bastantes cosas allí. He descubierto el cuerpo de ese tío. He encontrado a su amigo y no puedo continuar ni con una quest ni con la otra. Así que tendré que fastidiarme. Pero nada, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.